¡Vamos allá! ¡Ja, ja, ja! ¡Guay, guay, 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 guay! ¡Ah! Ahora me río yo ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, hombre! ¡Ay, pollo mamá! Tengo una tarima ¡Ay, yo soy mi rima! ¡Vocame y merengue! ¡Ay, que le pongo bencina! ¡Vocame y merengue! ¡Ay, le pongo bencina! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos allá! ¡El viejo a la calle! ¡El Pavarote! ¡Ja, ja, ja! ¡A verlo muchachito! ¡Y no digas que no! ¡Y no digas que no! ¡Porque si no! ¡Te va! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El pamarote, lo más duro de los típicos A la calle Durísimo, ya sabe Que te agarre, que te agarre